qué tal mis amigos nuevamente te doy la bienvenida a este tu canal la chacrita suculenta y en esta ocasión te estoy traiendo un vídeo acerca de la aloe juvena algunos también la llaman el aloe enano o también aloe dientes de tigre y realmente pocos conocen sus sus cuidados que se necesita también vamos a ver sobre la sobre la iluminación el sustrato el riego cómo propagar esta planta si realmente quieres tener varios en tu en tu colección de suculentas no y todo eso estaremos viendo aquí en este vídeo el nombre de esta planta es aloe juvena su nombre común es aloe dientes de tigre o aloe enana o sábila enana también la iluminación que ésta necesita es siempre parcialmente a pleno sol puedes darle iluminación pero que sea filtrada no puedes darle iluminación directa ya que este color característico que ésta tiene ese colorcito verde lo perdería y se pondría un color medio marrón rojizo que no es nada agradable ni llamativo a la vista siempre es bueno mantenerlo así con iluminación filtrada para que se mantenga así de este colorcito un verde intenso en la altura que ésta crece es siempre hasta los 30 centímetros o 25 centímetros no crece más por eso también ahí viene también el nombre de que le ponen de aloe enana su crecimiento siempre se hace en la primavera también este a esta planta es nociva para los animales para los gatos para los perros ya que es un poco venenosa hay que tener también cuidado con nuestras mascotas esta sábila es de un color verde brillante tiene unas manchitas blancas estas hojas crecen verticalmente en forma de columna y con el tiempo poco a poco se irán inclinando para darte esa forma de tipo cascadita que vemos aquí en el vídeo estas espinas que están hacia adentro le dan la apariencia como de dientes de tigre aunque no son realmente afilados esos dientecitos que podríamos llamarlos espinas ya que son muy suaves al tacto no esta planta tiene una tendencia a crecer siempre así en grupos a menudo también puede alcanzar alguna algunas alturas aproximadas a un pie es un poco más de 33 centímetros no la suculenta produce siempre algunas flores pero ya en su época adulta unas flores de color naranja naranja coral y realmente son bien bonitas y son bien llamativas para que podamos observarlas para poder este darle más crecimiento a las flores para poder alentar una buena floración hay que asegurarnos de que también reciban una buena iluminación pero como te vuelvo a repetir no iluminación directa tiene que ser una iluminación filtrada y recuerda que si piensas mover tu planta a pleno sol debes de primero aclimatarla y así evitarás las quemaduras en las hojas esta aloe juvena también puede tolerar heladas leves y temperaturas de congelación también siempre y cuando no sean por largos periodos de tiempo así que tú vives en un lugar muy frío lo mejor y recomendable es que lo cultives en macetas ya que de esta forma puedes movilizarlas y mudar al interior de tu hogar en las temporadas de invierno el sustrato y la riego que ésta necesita como todas las suculentas esta diente de tigre necesita siempre de un buen drenaje por ser una planta suculenta puedes usar sustrato para cactus o también puedes usar una mezcla también con con perlita o piedra por mes para que ésta te drene fácilmente también puedes si la cultivas al aire libre también bastará con el agua de lluvia y solamente necesitarás regarlas durante periodos de sequía cuando no esté lloviendo ya que si la cultivas en macetas y no le queda no le cae el agua de la lluvia la debe regar siempre cuando el sustrato se seque completamente esto puede variar siempre a las condiciones donde tú donde tú estás viviendo y la mejor manera de propagar estas aloes es siempre separando por los siguelos como vemos acá en el vídeo vemos que ya esta planta tiene unos dos siguelitos hay que esperar a que crezcan un poquito más para poder separarlos de la mamá y si tú ves que los siguelos ya están suficientemente grandes como para que puedan cultivarse solos te recomiendo que a la hora de separar escojas le des unas cuantas raíces a ese hijo lo que está separando si es posible pero si no es posible no importa porque puede sembrar la igual de la misma forma separando al hijuelo dándole un giro un giro en cualquier sentido para que pueda separarlo de la de la mamá y pueda sembrar los así tenga o no tenga raíz pero lo recomendable es aunque sea que le des una raícita para que ésta se pueda alimentar y pueda crecer pues no a veces también en otras ocasiones necesitarás también unas tijeras o un cuchillo limpio y que esté desinfectado así que con el giro no logra separar hay que regar siempre ligeramente un poco más de un poco con un poco más de humedad que las plantas maduras a los siguelos hay que rociar un poco con con una botella spray cada pocos días o cuando el suelo se sienta seco es momento pues de volver a regarlas hay que regarla profundamente cuando la planta esté bien establecida y arraigada colocarla obviamente un lugar que esté protegido del sol directo ya que esto que más rápido a las plantas y más aún si es que es un hijuelo hay que aumentar gradualmente la exposición de la luz del sol a medida que la planta está madurando y está creciendo hay que llevarla a luz como te comenté hace un momento a luz filtrada ya que la luz directa la luz del sol directa hace que tu planta obtenga un color cobre rojizo que no está bueno hay algunos que les gustan esos colores pero a mí en lo personal me encantan que el cactus sea de color verde un verde intenso que es lo que nos está mostrando acá en el vídeo y bueno pues amigos ahí la tenemos ahí está nuestra aloe juvena ya dispuesta a crecer sola sin la ayuda de la mamá ni nada y ya el próximo año espero que nos esté dando más y jueguitos para poder seguir multiplicando nuestras nuestra colección de suculentas no olvides que el sustrato que está esta lo necesita tiene que ser bien drenante un sustrato bien suelto y ligero para que ésta pueda crecer y no se puedan pudrir las raíces si es que le ponemos un sustrato que no es el adecuado pues tu planta no va a crecer las raíces se van a podrir si es que lo riegas constantemente así que hay que evitar eso una regadita esperar que el sustrato se evapore y volver a regar ese es el momento donde tienes que regar tus plantas cuando el sustrato esté ya totalmente seco y bueno pues mis amigos espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte darle me gusta compartir compartir el vídeo con gente que realmente le gusten las plantas y sin más pues esto fue todo acerca de esta aloe juvena te invito a que te invito a que te des una vuelta por el canal para ver si algún vídeo que he subido te interesa y conmigo pues sería ya hasta otra ocasión hasta otro nuevo vídeo conmigo será hasta muy pronto cuídense mucho y no bajar la guardia chao